Aquí, ahí miren nomás qué bonito, adornado, las plantas, no señor, pues aquí es otra cosa, aquí todos se sientan alrededor y a darle vuelta a la botella, ¿verdad? A ver quién se toma el trago, a ver a quién le toque el beso, la casa del árbol Pues ahí puede dormir también alguien, pues cuál, también ya se puede rentar, usted va a dormir ahí Aquí platicando, avisando Tabasco, mire allá vive mi suegra por aquella calle, vive mi novia, le dije que iba a venir para acá y aquí, ¿cuál ruido? ¿cuál grito? Tranquilo, nomás los coyotes se oyen Los coyotes, los pajaritos Y esta sí ¿Por qué la elegancia de esta? ¿Esta qué indica? ¿Esta es para recién casados o...? Y bueno amigos, pues ahora quiero decirles que me encontré por aquí en plena sierra este desarrollo turístico paraíso belt Qué bueno, pues aquí se ve muy bonito, estamos... aquí no hay calor, aquí está el aigrecito sabroso vemos aquí acomodado y bueno, pues voy a saludar al encargado ¿Usted es el dueño o es el encargado? Trabajador aquí nomás Trabajador, y sí trabaja Sí, sí De a madre La que se ocupa Qué bueno este... Bueno, pues antes que nada quiero agradecerle el hecho de que nos dé permiso de entrar a ver esto que, pues sí, sí llama la atención porque estamos en lo que es la mesa de la sierra este... ¿Aquí es municipio de Tabasco o ya pertenece a Aguascalientes? Pertenece a Guanusco A Guanusco Ahí está toda esta sierra aquí Sí, todavía Pertenece todavía Aguascalientes entra allá y luego Tabasco acá Sí Bueno, pues vamos a dar un paseo aquí y como ustedes pueden ver, estos son los árboles criollos Aquí tenemos baradús, el huizache del que le nombramos nosotros, huizache chino Pero esto ya son los pinitos, es lo que adorna aquí, ¿verdad? Sí, sí Este... Aquí, ¿de dónde se mantiene de agua esto? ¿Tiene que acarrear? Se acarrearon una pipa de... de Ciénega, Tabasco ¿De la Ciénega? Sí ¿De Ciénega de abajo, ¿verdad? Ciénega de abajo Ay, caray, no Pues sí, sí está retirado Pero bueno, pues vale la pena porque aquí está muy bonito La gente puede venir aquí a pasar un rato Este es el nopales criollos Me imagino que este es cardón Este da una tuna muy sabrosa, ¿verdad? Una tuna rosita Una tuna rosita que es el que... el nopal que hay por allá llegando a Zacatecas allá por Malpaso nuevamente los huizaches chinos y ahora sí yo creo que esto es un salón Es un billar Billar Un salón de juegos Salón de juegos Aquí está usted puede ver allá es piedra Esto es un adobe 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 que aquí conecta en la esquina con... Pues nada más es la esquina de piedra, ¿verdad? Un pilar, sí La esquina es de piedra Estamos viendo sigue de adobe Y ya aquí pues también es otra entrada que desde luego pues ahorita no hay necesidad de de que esté abierto ¿Usted está diario aquí? Sí, todos los días Todos los días ¿En qué tiempo es cuando acude la gente a venir aquí? Pues en tiempo de lluvia sería como vacaciones julio o diciembre Es cuando acude la gente Es cuando más se rentan no... Aquí puede venir la gente y aquí hay cabañas para que si quieren durar un día o dos Sí, dos, tres días Nomás que traigan agua o vayan a la ciénaga, ¿verdad? También a veces que sí es misma parte de aquí No, pero me imagino que ya pues ahí está el tinaco ese tiene agua Sí, se van acarreando Están surtiendo de agua Acá está la caballada Ahí están Estos caballitos también los rentan para pasear los niños Sí, también No sé si se costó parte o no sé Sí, desde luego Desde luego o en el precio le incluyen este... Dice, bueno, quiere montar Ahí está el cuaco pinto Puros pintos tiene Ahí están sus caballerizas, ¿verdad? Porque en tiempo de frío sí les pega duro aquí, ¿verdad? Sí, pega el viento si está frío Nobles tienen que ser mansitos de atiro Esos ya son pontranquitas Esta no está avanzada todavía Pero aquello sí ya... Ya, pues le llevo pinta allá y el valle que está acá en la esquina Un palomino que asoma la cabeza ahí Aquí está Está bonito, está decorado Aquí vemos Esto es para dar un paseo Disfrutar de lo que hay aquí Están las plantitas Esto es un... Pues para dar la vuelta venir y platicar Pues esta yo creo que nada más falta echarle la montura, ¿no? Ya, ya es mansita Ya, este... Está manejada Pues está empezando Ya está empezando a manejar, este... No, pues aquí está muy bien Está amplio Aquí volvemos a los mismos Mire este... Esto, qué bonito Este ya está aquí el jardín Aquí está Jardín Aquí está fresco, sabroso Y esto lo tenemos Pues muy cerca de Tabasco ¿Estás cerca? Cerca de Tabasco Para que Venga, se relaje Aquí, ahí miren nomás Qué bonito Adornado Las plantas Y esta es ya una cabaña Esta es la mentada Cabaña grande Esta es la grande Sí ¿Para cuántas personas pueden... Tiene espacio esta? Esa sería para nueve personas Para nueve Aproximadamente Nueve personas No, pues se ve Mucho, muy bonito Tiene dicedero para todo Tabasco Atrás Atrás, sí Pues ya se domina Lo que viene siendo el pueblo Dígame Este... Aquí, este lugar Pues desde luego Puede haber una que otra Viborita, ¿no? En tiempos de... En tiempos de lluvias Sí, en tiempos de lluvias Sí salen Sí salen Sí Pero esas Se rentan aparte, ¿verdad? Las víboras se rentan aparte Sí Se dejan ganancias No, señor Pues aquí es otra cosa ¿Usted quién son los que trabajan aquí? Pues aquí es lo que pasamos Yo y mi papá ¿Tienen ya cuánto tiempo aquí? Yo llevo... Me voy a estar seis años Y mi papá lleva diez Aquí ¿Aquí están siempre? ¿O regresan a su casa en la tarde? No, regresamos a la casa Aquí a... A Sollates A Sollates Sí, pues ahorita no hay turistas, ¿verdad? No, pues cuando hay turistas Sí, pues tienen que quedar uno aquí O faltar el pendiente Estar al pendiente de todos ellos Sí Y este... Pues sí, prácticamente Cuidar En cuestión de todo Un accidente Sí, si hace falta agua O hace falta algo Esto... ¿Esta manguera Hacia dónde lleva agua O capta agua de dónde? Este... O sea, agarra las aguas De los cantales estos Y se llena un tanque ya Va para un tanque Se va guardando Es el agua que cae De esta Que cae aquí Va para allá ¡Órale! Allá tiene depósito Es un tanque Es un bordo No, pues está bien Es un parriego Eso sí No, pues Aquí está Este lugar Para la gente Que quiere descansar Quiere relajarse No han traído Tamborazos aquí Sí, he traído Banda de Zacatecas ¿Oh, sí? Hacen carne asada Sinapalapa Y ya traen bandas ¿Qué tal se pone El ambiente? Ah, se pone bien Pues uno no puede Estar ahí Pero pues No, pero Está uno oyendo Escucha todo De todos modos Aunque no quiera Participar Con el sentido Ya este Para lo que es La luz Digamos Para la electricidad Sí Tiene paneles solares Con los paneles Se mantiene Se mantiene Mira, aquí está Para las reuniones Aquí todos Se sientan alrededor Y a darle vuelta A la botella ¿Verdad? A ver quién se toma El trago A ver a quién Le toque el beso Este Aquí Un disco Un asador Me imagino Para los nombres Que es calentito De la noche Porque Los que quieran Platicar Disfrutar De la luna Sí Está bonito Aquí ya es Una especie De comedor Sí Una palapita Ajá Ahí están Los Asadores La mesa Muy bien Muy bien Muy bien Trabajado Todo Luego El árbol Acá El árbol Tiempo de lluvia Para que no anden Faldeando Por allá Sí Aquí es donde Está el bordo Que capta El agua De los techos Sí Pues ya se acabó Sí Pues ahorita Este No estamos No está bien Si quiera Para que los animalitos Ahí beban agua Los pajaritos Sí Ahí vamos Para el riego Todo Para acá Para los árboles Los árboles Y mire Aquí Se trae usted Los niños Viene No hombre Ay juila Ahora sí De aquí Platicando De visando Tabasco Mire Allá vive Mi suegra Por aquella calle Vive mi novia Le dije Que iba a venir Para acá Aquí ¿Qué más puede Pedirle a la vida? Eh Trabajar Toda la semana Venirse El fin de semana Para acá A pasar Un rato Agradable Con su pareja Su familia Pues con quien sea Los amigos Claro Que no se permite Desorden ¿Verdad que no? Aquí Este A convivir Sanamente Sí Todo tranquilo En plena sierra Ya que Pues a lo mejor Vamos a buscar Un conejo Para hacer la carnita asada Porque allá abajo Porque allá abajo Está carita No es fácil Una pajarita Se trae una resortera Y aquí Ahora Si estamos En tiempo de aguas Tiempo de tunas Pues se trae Su ganchito Y Comer tunas Y a comer tunas Ahí está El chamacuero Que es la tuna Más sabrosa Y aquí está El jardín Y aquí están Los árboles frutales Los árboles frutales ¿Este qué árbol es? Este sería un limón Un limón De ese grande De limón grande Hay naranjos Moras Limas Este Higos Duraznos Y vea Este Este Es una Mandarina Es una lima Ah es lima Si es cierto Ahí está Ya la fruta Y el árbol Sigue floreando Si pega Todas Si, si pegan Todas Imagínense Cómo se va a poner Este arbolito En unos días más Si Porque tiene Mucha flor Y una Ya están Pues ya hechas Prácticamente Ya están hechas Esta es la mora Es la mora Está bien frutea Si, está bien frutea Si toca Y es sabrosa Está buena Si Fíjese Que bonito A veces Allá le batallamos Para que un arbolito De estos De fruto Este es un naranjo Es un naranjo Y está Pero bien amarradito Mucha flor Mucha flor Guayabos No le han calado Si, guayabos Están Ah, oh Si, si Duraznos Guayabos El durazno También Está bien floreado No No, pues que bueno Que bueno Que hay gente Que hay gente Que piense en esto Que piense en esto En Crear un lugar Donde la gente Venga a desestresarse Que muchas criaturas Vengan a A conocer No nada más Allá En 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 la calle Jugando fútbol Ahí han reloj Que los atropelle Un Un mueble Aquí pueden venir A retosar Corre, sí Ah, este Esto Que estamos aquí Es otra cabaña Es la cabaña chica Esta Para cuántas personas Es para una pareja Esta Oh, esto es para una pareja Sí No, pero pues tiene mucha amplitud Para una pareja Esto pegó perfecto aquí ¿Verdad? Sí, todo Tiene tiempo Y no se ha No se ha marchitado Sí, qué bonita planta También adorna Muy Muy bonito Aquí El árbol ¿Qué árbol es este? La verdad No tengo ni idea De cómo se llama Pero Se ha hecho una flor Gratota No creo Que sea Muy caro O pasar una noche aquí Puede ser igual de caro Allá un hotel Por ejemplo En el pueblo Donde no puede dormir Por los ruidos Por los coches Los gritos De allí De la gente Y aquí ¿Cuál ruido? ¿Cuál grito? Tranquilo Nomás los coyotes Se oyen Los coyotes Los pajaritos Es lo que llama la atención El espacio Lo grande Que está esto Está amplio Y luego Y luego No está Una hilera De Las cabañas Las habitaciones Una está allá Otra está acá O sea Están independientes Y esta sí ¿Por qué la elegancia De esta? Esta qué indica Esta es para recién casados O No sé Pero Fue la última que se hizo ¿Esta? Sí Ya está en comienzos de otra Allá va a ser otra Allá va a ser otra Esto De adentro Debe ser Se ve bonito Tabasco Pero esta Ya Ya tiene también Más espacio Sí Te decía Para Cuatro personas Esta Dos parejas Para dos parejas Bueno Yo creo que Allá anda una señora Ahí está El sombrero Aquí Para relajarse Que quiere ver Tabasco Bueno Pues se viene Alrededor De la De la cabaña De otro fogatero Ahí por si quieres Salirse de la noche A hacer plumbre Oh Acá está otro ¿Verdad? Sí No hombre Pues aquí es otro mundo Aquí está Muy bonito Está muy bonito Se ve Todo el paisaje Tabasco Y partes De la ciéniga Y El jaralillo Muy bonito Muy bien Adornado Y ya Si 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 alguien Viene Y quiere hacerle Al Tarzán Pues órale Allá viene Este árbol Para que Allá que lo cache La changa La de Tarzán Y no crean Lo que va a traer La de Tarzán Ahí ya Ya son terrenos De sembradura ¿Verdad? Sembradillos Ahí es Agricultura Palmaíz ¿Aquello verde Se riega O es de lo que nos llovió? Es de lo que llovió Hace cuenta que la siembra No se dio nada ahí Ajá Y pienso que Ahora que la última lluvia Como que empezó a crecer Sí Se sembró El año pasado Digamos Se sembró Pero le echaron fertilizante Como duró tiempo Sin llover Como que lo quemaron Lo quemó Pero ahí está Ahí está Ya se mantienen Unas vacas Allí unos días Con esto Con esta agüita Que hubo Sí Se nos Ya se mantienen Esta piedra Se da por aquí Cerquita O la trajeron De Milpillas Agos calientes De Milpillas Ajá Más adelante De Calvillo Está ahí Están Sí Los cerros Esos Sí Pura de ahí Pura lajita Bueno Pues sí Todo Todo está Preciosísimo Todo está En su debido lugar Pero Desde luego Como todo Lo principal Es estar Cerca de Dios Y protegido Por alguien Y mire Lo que es Todo está Muy bonito Pero Está más bonito Esto Y qué bueno Que pensaron En poner A la Santísima Virgen De Guadalupe Para que se Encargara De cuidar Toda la propiedad Y a toda La gente Que los visite Qué bonito Detalle Al poner Esto Cuando hace aire fuerte No la mueve No Tiene Su castillo Desde abajo Oh Tiene castillo Está bien Amarrada Sí Sí Porque Como La agarra El aire No Sí Acá tiene Su protección La agarra El aire De abajo Para arriba Sí La aladearía Ahí está La madre De todos Los mexicanos La morenita Del Tepeyac Que es la encargada De cuidar Ustedes cuidan El lugar Sí Y ella los cuida A ustedes Y a todo El que Haga acto De presencia Aquí Está la cancha De básquet La cancha De básquet Para recibir También A deportistas Aquí Aquí pueden Venir A jugar Básquet No amigo Pues se le voy A decir una cosa Vive usted Usted sí Vive en el paraíso ¿Eh? Usted vive en el paraíso Nomás vaya Preguntando Por ahí abajo En los ranchos De allá A ver si encuentra Eva ¿Me da la más falta Eva? Sí Para que vivan Los dos Aquí en el paraíso Este Ya acá La casa Es la de ustedes ¿Verdad? Los trabajadores Los albañiles Que vienen a trabajar Los albañiles Y todo Ya se El que se pone Pedo Lo encierran ahí O Era un tanque Lo rompió El aire Ah Era Por decir así Un este Un estanquito Y se Acabó ¿Verdad? Lo levantó el aire Y se acabó No Pues qué bueno Sí Le digo aquí Lo único que falta Bueno Ahorita usted está joven Todavía no piensa Cosas malas Me imagino Este Pero de todos Vaya echándole el ojo A Dígale Oye Acá está Adán En el paraíso ¿Por qué no? Vamos Si ya está Oh ya Sí ya Ay Dichoso Este No pues qué bueno Allí por este Por esto Mande un saludo A quien usted quiera Oh pues a todos Que nos ve A todos los que nos van a ver Y invítelos Sí pues aquí les esperamos A que vengan y visiten Y conozcan aquí el lugar Este Dígales En En Cómo se llama aquí La ubicación De este terreno Pues Pues es parte de Tabasco Pero Se llama la comunidad Los Soyates Conozco Zacatecas Allí viene la entrada Para acá Allí viene la entrada Para acá Empiezan Soyates Eso sí Bueno amigos Este Pues ya anduvimos aquí Haciendo este recorrido Es donde se encuentran Estas cabañas Se ve Mucho Muy bonito Aquí puede venir usted Relajarse Olvidarse de los problemas Aprovechar El tiempo Con la familia Yo si le aconsejo Venga Conozca Y se va a dar cuenta De lo que se le está ofreciendo aquí Estos señores Entonces Amigo Pues muchísimas gracias Échele ganas Usted aquí Me imagino Aquí va A acabar su juventud Y va a entrar A hombre Mayor Y usted conserve Este trabajo Sí O guardarlo Consérvelo Haga la lucha Sí, sí Este Muchas gracias Muy agradecido Y como siempre amigos Pues ya saben Que hay que darle like Para nosotros Seguir trabajando Para ustedes No les digo adiós Sino que hasta la próxima Gracias amigo Gracias a ustedes Ándale